qué tal familia cómo estáis desde hace un par de semanitas en mi canal estamos haciendo una sección que es de última hora son noticias cortas con una voz en off he leído diferentes comentarios en el canal de youtube donde os estabais planteando si me habían usurpado el canal si no era mi canal lo estaban utilizando había una voz de una chica que no se sabía quién era esta es la chica y esta es su voz hola estrella mi compi os la presento y ella es la responsable de esa voz locutada en esos vídeos de última hora estrella si tienes algo que decir dilo ahora o calle para siempre yo es que estaba preocupadísima leyendo comentarios de gente que decía le han usurpado el canal quién es hasta que no vuelva antonio no le doy al like y yo decía pero por favor aclara lo que está pasando porque tienes a la gente yo digo no sé qué hacer si paro si no paro si que no sé es que tienes que ser tú que se lo cuente a la gente pero sabes qué pasa que tenemos tanto trabajo yo la semana que estoy en málaga estoy un poco más limitado por por el tema de la de los niños la familia y tal y cuando estoy aquí en madrid obviamente lo damos todo y entonces de ahí haberte encomendado esa tarea para que vaya sacando esos vídeos que son cortitos son a menos y la gente la verdad que los está recibiendo con muchísimo cariño así que cuéntame si te sientes cómoda si te gusta la aventura o directamente di que no y tengo que hacerlo yo no es divertidísimo bueno si simplemente eso aclarar que realmente es una cuestión de falta de tiempo tú no llegas a todos imposible eso sería lo ideal pero no no puede ser entonces bueno para dar esas noticias cortitas como habréis visto a mí me está gustando un montón ponerle un poco de humor como dice hay mucha gente también que lo veo en los comentarios que dice salsa sin sangre claro o sea que eso yo le pongo siempre hay un poquillo de humor o de mi propia cosecha son muy cortitos siempre no no son fáciles de digerir y los como habíamos quedado en hacer los estoy intentando mezclar con algún dato curioso efemérides el otro día hice por ejemplo un vídeo sobre los 50 años de la tragedia de los andes mucha gente lo recordaba les gustó el vídeo lo agradecieron entonces bueno pues como el dicho que estamos empezando a utilizar es que no sólo de salsa vive el hombre pues intercalamos con otras cosillas pero todo siempre corto un poco en clave de humor cuando puede ser porque hay hay temas que no que son muy serios pero eso es el misterio no había trampa ni cartón ni usurpación ni nada parecido para los que no la recordáis hicimos un vídeo que está en el canal sobre ucrania la guerra de ucrania con rusia estrella aparece en ese vídeo si no lo habéis visto tirar para atrás retomarlo porque no tiene desperdicio también vamos a sacar adelante de todas esas noticias que mi compañera estrella va a ir dando durante toda la semana un directito donde vamos a repasar todas esas noticias y obviamente voy a contar con todos vosotros a través de vuestros comentarios en el chat e incluso algún mensajito que nos dejéis en la línea nueva de móvil que juan lleva año y medio quizás para sacarla bueno pues todo es culpa de juan hay la madre que los trajo si la gente además lo sabe bueno bueno pues asumo el rol de culpable venga entonces te estoy hundiendo el canal no te cojo la línea de teléfono a cuando te comprometes con la línea de teléfono pues para el 2030 2030 es buena fecha vale haremos un pequeño directo repasando todas esas noticias cortitas que nos ha dado estrella durante la semana contaremos con vosotros con vuestros comentarios en el chat etc espero que lo disfrutéis y estrella despídete como siempre te despides en tus vídeos que me encanta nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden tengan cuidado ahí afuera me encanta a a a a a ¡Gracias!